Al ser ella la mayor de ocho hermanos, todos le tenían respeto por la ayuda que le prestaba a la familia, a la suplidora. Ella trabajó como doméstica, luego vendió comida por encargo, mientras atendía el colmado de su propiedad y su esposo, quien lamentablemente falleció. Comer en familia se ha vuelto un lugar famoso en Puerto Plata, manifiesta que su creencia en Cristo la hace sentirse realizada. Se casó con el señor Francisco Almanzar, con quien procreó dos hijos, uno es mercadólogo y el otro es publicista.